Música Muy buenas a todos, ya estamos aquí en la segunda parte Antes del partido nos enfrentamos contra alguien Que lucha como nosotros para evitar el descenso Entonces, aunque juguemos fuera de casa Es muy importante sacar un buen resultado Un resultado positivo Y bueno, que podemos hacer, que podemos hacer Vamos a plantearnos como hicimos en el anterior partido Ya que hubo buen resultado Buen resultado dentro de lo que cabe Porque jugamos contra el primero Y empatamos a cero Las únicas, como diría, las únicas ocasiones En las que juguamos nosotros Por lo menos las que aparecieron Y nada, a ver Vamos a ver De portero, Christian Rogers Tenemos aquí todos al 100% Bien, entonces no creo que haya gran diferencia Podemos cambiar a Jordan Marks Bueno, Jordan Marks es el que menos podemos cambiar El que está algo cansado es... Había aquí... Bueno, Jordan Marks es que justamente es el único Que no podríamos cambiar porque no tenemos sustituto para él Entonces tenemos otra opción Que es la que voy a utilizar ahora No, me he equivocado Un segundo Aquí Medio centro recuperador Quitamos acá a Lewis Ponemos a Aaron Julian Y le ponemos como medio centro de pista recuperador Y de apoyo Vamos a hacer así 4, 3, 1, 2 La familiaridad ha debido de bajar Vale, estilo de pase Libertad creativa, etc Pero vamos a hacer otro cambio Lo vamos a pasar a fluido Ahí veis como la formación es lo que menos gusta Y nada Lo voy a guardar Guardar Pero lo voy a poner en 4 4, 3, 1, 2 1, 2 Ha fallido ofensivo V1 Creo que está funcionando bastante bien Y entonces He quitado a Carl Lewis No va a ir ni convocado Vamos a poner a Matthew Thompson En lugar de Carl Lewis Y... Ropes Pendiff Me parece que en el último partido No estuvo fino del todo Ropes Pendiff sí Fue Simon Planley el que no estuvo bien Bueno Vamos a dejarlo así Va, vamos a dejarlo así No... Ningún cambio más Eh... Tenemos esta... Aquí Y vamos a poner Por fin Usar Añadir táctica No Perdón 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 Añadir táctica Vamos a empezar a utilizar ya Algunas De las tácticas 4, 1, 3, 2 Ofensivo Ofensivo Añadir táctica Vale Y nada Eh... Vamos a ponerlo así Eh... Vamos a ver que tal Eh... Jordan Mars ahí Me ha gustado mucho Hemos tenido más movimiento Estamos defendiendo bien Vamos a ver Si sacamos algo... Algo bueno Como veis Eh... Tenemos aquí Que la moral Es bastante aceptable Nos enfrentamos a un equipo En teoría superior Igual que en el anterior partido Pero podemos sacar Algo Yo creo que sí Bueno Le decimos que sí Vamos a ver Los equipos Están calentando Pospartido Creo que el Conacuay Va a ganar Los últimos resultados De Conacuay En casa No han sido Los mejores Pero la Falido No ha jugado nada bien Últimamente Eh... Si y no No han jugado bien Pero en el último partido No estuvimos nada mal No Requiem Evans No Vale Eh... Como siempre Pierna débil Aunque habrá que ir vigilando Por si cambian algo Siempre Y quitamos al delantero Y entramos fuerte Vale Continúa la charla del equipo Eh... Otra vez Nadie espera que Hagamos un buen resultado A que si Vamos a jugar Y a divertirnos Si Es un equipo muy joven Ya sabéis Lo hice muy joven Entonces Eh... Tenemos mucho margen De mejora Y eso En teoría Está bien Para nosotros Pero bueno Ya veremos Bueno Empezamos Sacando nosotros Y ahí estamos Wolters Y vamos a ver La... Quiero ver las primeras notas De 6,7 para arriba Menos Simon Pranley Bueno Simon Pranley ya ha mejorado 5 minutos 37 Hay que estar pendiente Porque Aquí el tiempo vuela Ya que no hay muchas jugadas Defensivamente Creo que lo estamos haciendo Muy bien Bueno Tarjeta amarilla Paul Evans 11,12 14 ya En el minuto 20,25 Miraremos A ver que está pasando Tenemos que tener en mente Porque ya sabéis Lo que pasó en el anterior partido En mente Como estaba jugando el equipo O rival Y como debe de estar jugando ahora Bueno Pues Sustitución rápida De Jordan Max Cancelar Vamos a ir a tácticas Pues nada Rammer All low Vale Confirmar cambios La apasionado Con Fenty Salahía Marca la diferencia Pues nada El 3-3 Pararemos en el minuto 25 Igualmente Un cambio Tan pronto Bueno Minuto 25 Ahora Que a veces le das Y no sé cuántas veces le das Este fue un brown lesionado Nosotros también Hemos tenido bastante Más posesión Hasta el momento Los jugadores están muy metidos En el partido Jordan Max Se ha llevado un golpe Jordan Max Lesionado Estamos siendo claramente Sobrados en el centro del campo Vale Pues nada No vamos a hacer nada Estamos siendo Más o menos Derriba Spendish El árbit lo concede falta Vale A beca aparte Bueno Minuto 34 López Spendish Ha estado bastante fallo Hoy Nuestros centros Han ido mal Bueno Sacan ellos A ver Una jugada de ellos Juli Evans Magnuth No hombre No 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 me pites Hay un penalti Encima me va a enseñar Tarjeta amarilla Y lo van a echar ¿No? Lo falla Si Oh Oh Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Bueno Seguimos 0-0 Eso está bien Eso está bien Pensad que jugamos Fuera de casa Los empates Fuera de casa Y si ganamos En casa Puede resultarnos Muy beneficioso Ahí estamos Sacamos Paul Evans Vamos Vamos Consigue ese balón 6-3 delanteros 3 delanteros Vamos Ahí No hombre Paul Evans ¿A dónde has hecho el pase? Muy mal Muy mal Muy mal 3 minutos De tiempo añadido Da No habíamos sacado Nada Pero bueno Simon Pranley Simon Pranley No 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 Chris Harlan ¿De qué le gusta jugar? Delantero avanzado Delantero defensivo Ostras No Estaría mal ¿No? Ahí Bueno Vamos a mirar aquí A ver que sacamos No hemos tenido Nuestro mejor partido Cara a portería Hasta el momento Nuestro mediocampo Se está viendo superado Rope Spendish Está bastante Fallón Y yo estoy mirando En Simon Pranley O sea Nuestros centros Han sido especialmente malos Jordan Mark El Senado Vista general El segundo cambio Y ya está Y Delantero defensivo Apoyo Y esto Este puede ser Este ataque Y este ataque Vale Delantero defensivo Seguimos así No va a haber ningún cambio más Charla del equipo Estamos haciendo bien hasta ahora Pues vamos a ver Estoy contento por esta actuación Seguir así No habéis estado mal Pero aún podéis mejorar No habéis estado tan mal Tengo fe en vosotros Y en ti también Vale Vamos a comenzar el segundo tiempo Ya veis No hay casi cambios No hago cambios En la táctica 0-0 Se viene un equipo sólido En este momento No es como antes Nos falta Caragol A lo mejor deberíamos De empezar a Hacer entrenos De momentos Ofensivos Vamos a ver Will Moss Al portero Uy que miedo me da esto Walters Michael Howard Paul Evans Chris Harland Howard Oh No No la pierdas ahí No la pierdas ahí Ahí estamos Will Moss Vamos a ver Centla No 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 Bueno Vamos a sobrecargar Saltar Vamos a sobrecargar A ver si conseguimos algo Perder por uno Por dos Ya sabéis que Me da igual No voy a hacer ningún cambio Ni nada por ahora A ver si Sobrecargando Conseguimos algo Ahí estamos Chris Harland Paul Evans Come on Ahí estamos Spendish Rapperlo Low Empate Bien 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 Bueno 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 Hemos metido un gol Vale Estamos onceavos Vamos ahora por la victoria Conseguir una victoria Sería reducir en tres puntos Justamente al décimo Que sería salir del pozo A que si es muy importante conseguir aquí una victoria Y más jugando fuera de casa Siempre Siempre puede ser positivo Bueno Siempre será positivo Una victoria Y más estando fuera de casa Y es un rival directo Hay que tener en cuenta esto Es un rival directo Si ellos consiguen la victoria Mal asunto Un empate Bueno No está mal Pero tenemos Una muy buena Portu No 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 Es que lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Paul Evans Expulsado Minuto 65 Vamos a ver Que tenemos aquí Vamos a mirar A ver Ropes Pendis Nuestro medio campo Está siendo superado Alex Gammon erró Los jugadores Están muy metidos En el partido Nuestros centros Han sido especialmente malos Hoy Estamos regalando Demasiadas oportunidades Vale Vamos a hacerlo así Vamos a confirmar Cambios Sí De acuerdo Michael Howard como capitán Entonces Vamos a ir aquí Vamos a hacer Centros rápidos Y Llevar el badón Adelante Y pases al pie Ya está Es lo único A ver si así conseguimos Algo Interesante Estamos sobrecargando A ver si tenemos Una ocasión Rabbit lo se mete O lo sigue Enseño a Ford De la tarjeta amarilla Ropes Pendis Caen fuera de juego Mal asunto 176 77 79 80 81 No hay ninguna Jugada interesante Uff Que manía Con los fueras de juego Es una lástima Bueno A ver Quilmos Jostoyl Camon Oh Uy Creo que lo expulsan A él MacGregor Fuera Sí señor Tiene una tarjeta amarilla Lo he visto Lo estaba viendo Lo estaba viendo Minuto 86 87 87 88 89 Que lástima Bueno Es un empate Es un empate Contra un equipo Que en teoría Íbamos a perder Bueno ¿Y esto? Ahora sí que acabo de flipar Bueno Nos llevamos Otro empate Un segundo empate Los jugadores han roto Todos los pronósticos Diles que estamos contentos Pues sí Apasionado Estoy contento con la actuación Las notas Bastante bien Menos Simon Pranley Que no Que no No marca ahí Diferencias Y el mejor del partido Jostoyl Bien Continúa la análisis Pospartido Que Conas No va a aclararse mucho Por no haber aguantado La victoria Que había pronosticado Antes del partido Pero hay que reconocer El mérito Del Afan Lido Por haber luchado Hasta el pitido final Sí Estamos A 8 puntos Conas Cuey Ha subido Un punto A la Chamberster Town Bueno Tenemos Aún 9 partidos Estamos A 8 puntos Fuera de casa Hemos Llegado Hemos conseguido Dos empates ¿A que sí? No 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 está mal Podemos Podemos hacer algo Si vemos los disparos 9-4 Les aportería Uno del Afan Lido Que ese ha sido el gol Y no le falta dejar a uno Pues nada Vamos a dejar aquí El episodio Como siempre digo Gaming for me free Juguemos para ser libres Para divertirnos Dale a like Si os ha gustado Simple se agradece Cualquier comentario Sea pues Una queja Algo positivo O decirme por ejemplo Con que equipo Que os gustaría Que hiciese el manual A lo mejor hago Un par de manuales Para que veáis Con diferentes equipos Como lo hago Y como afectan las cosas Y nada Empezaría con el Hércules A menos que alguien Me deje un comentario Por ahora ninguno Y nada más Nos vemos En el siguiente episodio Mañana Eachcom Como ya sabéis Hasta otra Adiós Adiós